Hola, humano. Bienvenido a un cortodocumental de Marginal Media. A comienzos del verano, el ministro de Asuntos Exteriores de Luxemburgo, Gene Aserbund, criticaba la reforma adoptada en Hungría para censurar charlas sobre la homosexualidad en los centros educativos. El ministro luxemburgués avisaba al primer ministro húngaro Viktor Orban que la gente tiene derecho a vivir como quiera, no estamos en la Edad Media. Más o menos creo que todos entendemos lo que quería decir. ¿Seguro? Porque la afirmación implica que en la Edad Media la gente no vivía como quería o no tenían derechos. Casualmente, y si seguimos en la política, políticos y medios de comunicación, cuando hablan de un régimen opresivo, lo llaman medieval, lo que sugiere que en el medievo todo deberían ser gobiernos absolutistas y opresivos. ¿Por qué tiene tan mala fama la Edad Media? De eso trata este cortodocumental. Explicamos de dónde le viene la mala fama y desmentimos, mito por mito, que la Edad Media fuese tan mala como nos han hecho creer. Para comenzar, el nombre, Edad Media. Si a ti te preguntan qué nota sacaste en el examen y respondes nota media, pues ya parece que bueno no eres. Algo medio es algo que está entre otras cosas que pueden ser mejores o peores, pero que no resulta importante. Para continuar, las fechas. Buscas Edad Media en Wikipedia y la primera frase que lees es La Edad Media, medievo o medioevo, es el período histórico de la civilización occidental comprendido entre los siglos V y XV. Convencionalmente, su inicio se sitúa en el año 476 con la caída del imperio romano de Occidente y su fin en 1492 con el descubrimiento de América. O sea, mil años. Meter mil años de historia en el mismo saco, imagina que nuestros descendientes puedan meternos a nosotros entre los años 1500 y 2500 y llamarnos a todos lo mismo, evidentemente es una burrada, un desprecio, no querer saber nada de lo que pasó ahí. Y luego, las mismas fechas escogidas para empaquetar esos mil años. Si comienza con la caída del imperio anterior, el romano, pues a lo peor, ese período anterior, si estaba en decadencia, no era tan bueno. Y si la Edad Media acaba con el descubrimiento de América, pues habría que ver lo que pasa en América de bueno justo tras el descubrimiento para juzgar si eso es mejor que la Edad Media que había. Sin comentarios. Ustedes saben cómo se colonizó América. La mala fama de la Edad Media ya viene etiquetada en su nombre y su duración. Lo del nombre se lo debemos al suizo Cristóbal Celarius, quien a finales del siglo XVIII publicó un libro que consagró la división de la historia en tres edades, Antigua, Media y Moderna, a la que posteriormente se añadiría la Contemporánea. Algo así como dos imponentes montañas, la Edad Antigua y la Edad Moderna, separadas entre sí por el valle de la Edad Media. ¿Y cuándo comenzó esta visión tan despectiva del milenio medieval? Eso se lo debemos a Francesco Petrarca, considerado el precursor del humanismo que vivió en los albores del siglo XIV. El bueno de Petrarca era un gran conocedor de los clásicos latinos y en su anhelo hacia la Roma antigua no podía evitar comparar la ruinosa situación de la Italia de su tiempo con la gloriosa época romana. Para Petrarca, con la decadencia del imperio romano, había comenzado una época caracterizada por las tinieblas y la corrupción en todos los niveles, político, religioso y sobre todo cultural. Según esta visión, durante la Edad Media la Iglesia se corrompió y las letras y las artes entraron en una época oscura que para Petrarca aún perduraba. En sus Epistolae Metricae, el gran poeta toscano lo resumió así. Hubo una edad más afortunada y probablemente volverá a haber otra de nuevo. En el medio, en nuestro tiempo, ves la confluencia de las desdichas y de la ignominia. Esta frase sintetiza a la perfección la concepción historiográfica que aún persiste hoy día. Una edad antigua dorada, una edad media oscura y una edad moderna que habría de suponer la recuperación de la cultura, es decir, su renacimiento. ¿Seguimos viéndolo así? Pues como hiciésemos caso, por ejemplo, a cómo las películas nos muestran la Edad Media, pues cada vez es un periodo peor. Vamos a terminar creyendo que fueron mil años nocturnos, porque ya parece que nunca salía el sol. Vean ustedes cómo muestra el último duelo, la última gran producción de Hollywood ambientada en esta época. Vamos a ver si realmente la Edad Media era tan horrible como nos la han hecho ver. La política, ya que comenzamos el vídeo con ello. Eso de los derechos civiles que apuntaba el ministro luxemburgués y el régimen medieval opresivo al que nuestros políticos y medios de comunicación hacen referencia con asiduidad. Una palabra, esclavitud. La esclavitud existió antes, durante el Imperio Romano, y después, durante la colonización de América, de la Edad Media, pero no durante el Medievo. Algún esclavo seguro que habría, pero el estatus de siervo de los habitantes del Medievo no era esclavitud. El siervo medieval es una persona y es tratada como tal. Su amo no tiene sobre él el derecho de vida y de muerte que le reconocía el derecho a los romanos, ni con lo que pasó luego en las colonizaciones de África y América. El feudalismo, sistema político predominante durante la Edad Media, era un sistema pactista, basado en un acuerdo entre un rey que necesitaba de unos recursos que no tenía y aquellos que podían proporcionarle esos recursos, sus siervos, lo que resultaba en una limitación del poder real. El siervo feudal no podía abandonar las tierras del Señor y tenía que darle parte de sus cosechas. También estaba obligado a trabajar en las tierras del Señor. Pero a cambio, los siervos recibían una parcela de tierra que podían utilizar para mantenerse. Podían casarse libremente, iniciar una familia y pasar esa tierra y otros bienes que pudiesen haber adquirido a sus hijos. No tan lejos del sistema de pagar impuestos al Estado en el que vivimos hoy. Ciertamente mejor para muchos de los que vivieron antes y después de ese medievo. El absolutismo, periodo más restrictivo con las libertades, comienza ya con la Edad Moderna. Y el parlamentarismo hizo su aparición por primera vez en Europa en las Cortes de León de 1188 y siguió en otros reinos como Inglaterra y Francia también durante el periodo medieval. Siguiendo el hilo de los derechos humanos, hablamos ahora de la mujer, que aparte de brujas parece que no existieron. Los humanistas se encargaron de ocultarlas. En el ámbito civil, las mujeres ejercieron multitud de oficios. Maestra de escuela, boticaria, yesera, tintorera, copista, miniaturista, encuadernadora, herrera, carnicera, panadera, candelera, sombrerera, cervecera, cardadora de lana, comerciante... La mujer no fue apartada explícitamente de toda función pública en Francia hasta finales del siglo XVI, por un decreto fechado en 1593. Ya es la Edad Moderna. Por quedarnos en Francia, lo que sí fue, en la Edad Media, un siglo antes, fue la existencia de Juana de Arco, liderando el ejército francés. ¿Cuándo se ha visto eso desde entonces? ¿Tenía poder la mujer en la Edad Media? Las reinas consortes Blanca de Castilla o Leonor de Aquitania, Matilde de Inglaterra, Urraca de León, Berenguela de Castilla, Juana I y Juana II de Navarra, Petronila de Aragón, todas gobernaron como reinas. Fue en la época moderna cuando la mujer fue excluida de toda función política o administrativa. Incluso en una institución patriarcal por excelencia como es la Iglesia Católica, en la Edad Media había abadesas con un poder extraordinario. Eran señores feudales cuyo estatus era respetado igual que el de los demás señores. Algunas llevaban el báculo como el obispo y administraban a menudo vastos territorios con pueblos. La enciclopedia más conocida del siglo XII, el Ortus del Iquiarum, fue escrito por la abadesa Gerrada de Landsberg, Hildegarda de Wingen y Geltrudis de Hefta, son otras autoras y religiosas medievales destacadas. Durante el feudalismo, el padre y la madre ejercían conjuntamente la tarea de la educación y la protección de los hijos, así como, llegado al caso, la administración de sus bienes. Esto se perdió ya en la Edad Moderna, cuando los humanistas redescubrieron el derecho humano y se centraron en la figura del paterfamilias, al que le dieron todos los derechos. La mayoría de edad durante el medievo había llegado a ser de 14 años para los chicos y 12 para las chicas. En la Edad Moderna se sitúa en 24 años, la que estaba fijada durante el Imperio Romano. Las mujeres medievales no eran obligadas a tomar el apellido del marido al casarse. Más tarde sí. Así que puede que las mujeres no viviesen tan mal en el medievo. O al menos así lo cree el medievalista Jacques Legault, quien dijo estar profundamente convencido de que para la condición femenina en Europa no hubo peor época que el siglo XIX. Para la mujer, lo peor ha sido el triunfo y la difusión de los valores burgueses. Dijo, como hemos mencionado lo de las brujas, hemos de tratar la Inquisición, que como todos tenemos en la mente, es uno de esos detalles que realmente convierte al medievo en una época horrible. Ahí tenemos los casos de Galileo Galilei y Georgiano Bruno. Ojo que el primero no fue quemado en la hoguera, sino encarcelado en su casa. El segundo, sí. Ambos se dieron en la Edad Moderna, no Media. Si hablamos de caza y quema de brujas, los casos más conocidos puede que sean los juicios de Salem, 1692, y en España, el caso de Zugarramurdi, 1610, ambos Edad Moderna. La filósofa Silvia Federici, en su libro Calibán y la bruja, sitúa entre 1580 y 1630 el punto álgido de la caza de brujas. No es la Edad Media. Se cree que los casos contra brujas en el medievo fueron pocos. Muchas de las barbaridades calificadas como medievales ocurrieron realmente en la época del Renacimiento. La institución de la Inquisición, sí, surgió en la Edad Media. Nace en 1184 con una bula del Papa Lucio III para acabar con la herejía cátara. Pero la Inquisición de esos primeros siglos, sometida a estructuras eclesiales, no tiene el poder de coerción que tiene la que luego se implementa bajo el poder político. Y esta es instaurada por los reyes católicos en 1484, o sea, ocho años antes de que oficialmente acabe la Edad Media. Y no ha sido abolida hasta hace menos de 200 años. Así que todo lo malo que le atribuimos a la Inquisición ocurrió ya en la Edad Moderna. Lo malo digo, porque hay quien le ve el lado positivo a aquella primera Inquisición medieval, argumentando que en una época en que el pueblo no estaba dispuesto a tomarse a broma a los herejes, introdujo una justicia regular. Anteriormente, en muchos casos, la justicia laica o incluso la cólera popular infligía las peores penas a los herejes. Aquella primera Inquisición sustituyó el procedimiento de acusación por el procedimiento de investigación, caso a caso, mientras que, por ejemplo, la Inquisición contra los judíos y los moriscos del siglo XVI es una bestialidad. La Inquisición de la Edad Media es un juego de niños en comparación con la de la Edad Moderna. La cultura, educación y la ciencia. Ahora soy yo quien mete todo en el mismo saco porque ya nos vamos alargando en exceso. El famoso índice de libros prohibidos también surge en la Edad Moderna. Fue en 1515 cuando el Papa León X estableció la censura previa en toda la cristiandad y a partir de entonces surgen diversos índices de libros prohibidos. Eso ha seguido hasta mi existencia. Fue el Papa Pablo VI quien dio la orden de parar con las prohibiciones en 1966. Antes, en el medievo, lo que surgieron fueron las primeras universidades, la de Bolonia, Oxford, Cambridge, la Sorbona de París y la de mi querida Salamanca. Las personas en el medievo no eran la panda de borregos que los cabezas pensantes del humanismo primero y la ilustración después quisieron hacernos creer. Ellos pintaron el milenio anterior como una etapa oscura para verse a sí mismos como los líderes de una humanidad que venían a ayudarnos a renacer, renacimiento, término acuñado poco después que el de edad media y más tarde a ilustrarnos, ilustración. No muy diferente a los líderes populistas de hoy que vienen a rescatarnos del oscurantismo de previos gobiernos y nos ofrecen el regreso a un heroico pasado, el volver a ser grandes. En su afán de desprestigiar cualquier mérito del pasado, a los humanistas, hasta las catedrales góticas, les parecían oscuras. Cualquiera que haya entrado en una catedral gótica, construcciones de hace 700 y 800 años, se habrá quedado con la boca abierta. No sólo ante la magnitud del templo, sino también ante la cantidad de artes y oficios e innovaciones técnicas involucradas para construir eso. Si la gente del medievo fueron capaces de construir esas catedrales, algo bueno tendrían. Hasta la llegada de la peste negra, que mató entre un 30 y 60% de europeos, ya habían transcurrido ocho siglos de edad media de un crecimiento demográfico estable, gracias a progresos en la producción agrícola, con el desarrollo de la rotación trienal de cultivos, que se tradujo en la obtención de dos cosechas al año y un aumento de la producción, y la introducción del arado de reja y vertedera. Se inventa el molino de viento, la yunta de los bueyes, el reloj mecánico, la brújula, las gafas y el botón. En el ámbito militar destacan las monturas, las espuelas y los estribos. Se adopta y expande la pólvora y el papel. La ciencia no se estancó. Nombres como Alberto Magno, Roger Bacon, John Peckham, John Dumbleton, Nicolás de Cusa, Guillermo de Ockham y muchos otros sentaron la base de la ciencia moderna. Existía movilidad. La gente no eran una banda de parroquianos que nunca iban a ninguna parte, como también nos han hecho creer. Las personas se movían, y mucho. El turismo de hoy eran las peregrinaciones de entonces, algunas de las cuales todavía hacemos. Actividad comercial como ferias y mercados resultaban en más movilidad. Los universitarios se movían entre las recién creadas universidades. También es la época de grandes viajeros como Marco Polo. El gran crecimiento demográfico y la expansión urbana también provocó grandes movimientos humanos, como la colonización alemana en la Europa central y oriental o la repoblación de la península ibérica, paralela a la mal llamada reconquista. Y es que incluso las guerras también suponía el desplazamiento de guerreros y de los refugiados que huían de la persecución. En resumen, que los mil años que nos han hecho creer fueron horribles, pues no fueron así. Seguramente fue un tiempo no mejor ni peor que cualquier otro. El medievo tampoco es la idealización que nos presentaron los románticos del siglo XIX. Sus cosas malas también tuvo. La persecución de los judíos, por ejemplo, ha estado ahí durante toda nuestra historia, pero nunca ha sido tan brutal como durante el medievo, cuando fueron sometidos a matanzas por la multitud y expulsados de muchos reinos cristianos. Las cruzadas, esas son 100% medievales. Esas y otras persecuciones contra herejes como los usitas, los cátaros y los valdenses en territorio europeo, llenaron de muerte guerras religiosas y desplazamientos forzados el continente. Lo de que la Edad Media fue una época de guerras, hambres y epidemias podría aplicarse, si acaso, a los dos últimos siglos de ese milenio en el que está ahora enmarcado. La represión de la sexualidad, sí, también fue una constante medieval frente a cierto libertinaje sexual de los antiguos romanos. Desde el inicio de la Edad Media se recuperaron las principales prohibiciones del Antiguo Testamento, el incesto, la desnudez, la homosexualidad y la sodomía. La represión de la sexualidad y la negación del placer, sí, fue una sombra del periodo medieval. Pero por ahí también asoma algún otro mito propagado por los ilustrados, como el cinturón de castidad, eso de que los hombres medievales que iban a la guerra se lo ponían a sus esposas para asegurarse su castidad en su ausencia, que no son ciertos. Ese cinturón de castidad se populariza en el puritano siglo XIX para evitar la masturbación femenina y no hay constancia de su utilización antes del Renacimiento. La falsa visión oscurantista de la Edad Media fue creada por los humanistas que añoraban un glorioso imperio en el pasado. La acentuaron autores del campo de las artes y las letras durante el 480 y el 580, proclamando un renacimiento de la cultura que constituiría una nueva época dorada. La reforma luterana acogió la visión del oscurantismo, sobre todo por la crítica a la iglesia medieval que dicha visión contenía, y la difundió de manera viral gracias a la imprenta. A la ilustración francesa, gente como Voltaire, también les resultó conveniente ver aquel pasado como oscurantismo religioso y un tiempo cuando el dogma predominaba sobre la razón para realzar su papel como salvadores de la humanidad. Y así hasta hoy, con el único contrapeso de esos románticos del siglo XIX que con sus idealizadas historias de hazañas y duelos entre caballeros por el amor de una dama, pues tampoco contribuyeron a hacer justicia aquella época. Pero por lo menos han contribuido a inspirar material para las películas y que cuando lleguemos a la escena romántica respiremos aliviados al descubrir que sí, en la Edad Media también salía el sol. Hasta la próxima, la paz.